Sale y dice y suena el plebes En las tierras sinaloenses ya muchos se ha mencionado Y también por las ciudades que una troca se ha mirado Es una doble rodado con un cincuento entropado Varios enfrentamientos ya la han mirado llegar Tumbando a los enemigos y a varios se ven bajar Todos con cuerno y pechera con las ansias de matar Con el gobierno han peleado y también con los boludos artillados Por ahí dicen que los viejos a muchos han derribado Y que a los hombres de verde los ha dejado temblando Desde Red y la sellada y cuenta con un gran brindaje De aquellos que la tripulan hasta ahora nada se sabe Es un grupo de sicario dispuestos a lo que pase Sinaloato eres famoso por tu gente de valor Por tus mujeres tan hermosas por todita la región Y los grandes que han salido son causa de admiración Solo canto lo que dice la prensa y televisión Hay que tener cuidado en alguna aparición Que haga la doble rodado Que anda sembrando el terror Puro Bacanushi Music, compa, apoyo Se graba, soy un ranchero Composiciones de mi compa Iruin Berrelleza Saludos para la finiquera Puro VIP Production, viejón Mi sombrero siempre puesto hasta el ras de la mirada Guarache de tres puntadas con la camisa cuadrada Mi super pajada al cinto y mi troca levantada Como soy hombre de rancho siempre impuesto a madrugar Cuando había frijol comía sino tortillas con sal No soy pobre menos rico pero si hay pa' los antojos Cuando se llega el calor me chingo unos botes rojos Y en las fechas de diciembre Pasos del sellito rojo Soy un ranchero viejón Buen gusto por los caballos También los pongo a bailar Al compás de un buen corrido Más mejor se han de venial Y si se calienta el dedo Hay fierros para tronar El trabajado macizo Pa' lograr lo que ahora tengo Todo le debo a mis padres Gracias por sus consejos Soy joven, hecho y derecho Y eso se los agradezco Saludos desde la sierra Para los de la ciudad Ya se les pide un ranchero Que les brinda su amistad A un hombre lo hacen los hechos No se fiquen en la edad Soy un ranchero por ahí Puro VIP Productions Viejón Se llama el Cris Con visión es de un servidor Saludos para el viejón Uy, soy compa Pacheco No me arrepiento de lo que he hecho en la vida De lo bueno y de lo malo orgulloso Tomé los consejos de mi padre Y también los de mi madre Para crearme bondadoso Nacido ahí en Durango Luego me vine a Juárez Y el Nogales fue donde me hice famoso Tengo una angelita que desde el cielo me cuida Cosas buenas estoy seguro que mira Soy el Ic o el Cristian El chavalo en Nogales se ubica Para trabajar siempre ha sido muy bueno De los patrones siempre tuvo su consuelo Y es cierto que mi jale no es derecho También que me olvide de unos consejos Pero miren todo lo que he conseguido Poco a poco lo he logrado Pues soy muy conservativo En la vida he tenido muchos amigos Día con día me entero que hasta enemigos Soy el Ic o el Cristian El chavalo en Nogales se ubica Para trabajar siempre ha sido muy bueno De los patrones siempre tuvo su consuelo La romántica es la romántica La romántica es la romántica Apariencia de niño Carácter para el negocio Existoso en mis destrezas Me salen bien las cuentas De un ratito a la escuela Pero aprendí más afuera En la escuela de la vida A mi nadie ya me cuenta En el brote de sandía casi a diario la resumo A veces trabajando y otras veces navegando Siempre relajado aunque enfrente inconveniente Siempre armado nunca faltan los corrientes Y el dinero no me cambió Me descubrió Cambié a Benito por los Franklin Bicicletas por carros elegantes Los lápidos dejé por los plumazos Los aviones agarró de vez en cuando Muchas gracias para el santo que me cuida Y a mis padres que mi Dios me los bendiga A veces el camino ya se me ha puesto Pa' que yo me raje le apuesto Yo solo dudo Con amigos como el ladri y el águila en el rancho Con cuartitos y guitarras en fiesta los muchachos Con mi equipo y la sandía y un whisky pa' relax Amistades van y vienen pues existe falsedad Entre amigos y familias existe hipocresía No más cuando te ocupan te saludan y se arriman Con respeto a los grandes que me saben bien tratar Nunca desprecio al pobre porque así yo fui un tiempo atrás Ideología elemental es la que uso y la que cargo pa' mandar Hasta el día no me falla nada Pa' trabajar ha sido lo ideal Vámonos pa' la sandía viejón Sale pues de los temitas romantiquitos que tenemos por ahí Se llama Meses de Amor Como dice compa Pacheco ¡Vámonos pa' la sandía viejón ¡Vámonos pa' la sandía viejón! Quiero dejar de existir Pero a tu lado me quiero morir Inexplicable lo que tú me haces sentir Inexplicable lo que yo siento por ti Hermosa fechas de diciembre Quiero estar contigo hoy, mañana y siempre Bella, completamente bella Quiero estar contigo, lo demás no me interesa Eres mi hermosa princesa ¡Vámonos pa' la sandía viejón! ¡Vámonos pa' la sandía viejón! Y hermosa las fechas de febrero ¡Vámonos pa' la sandía viejón! ¡Vámonos pa' la sandía viejón! ¡Vámonos pa' la sandía viejón! Quiero estar contigo, lo demás no me interesa Eres mi hermosa princesa ¡Vámonos pa' la sandía viejón! ¡Vámonos pa' la sandía viejón! ¡Vámonos pa' la sandía viejón! ¿Cómo dice compa Pacheco? No me rendí y lo logré Oh Dios, todo lo que un día soñé Esto no es fácil, yo se los digo De la pobreza, sí señor, yo fui testigo Nací en Chinola y en el calorón Dios tú solamente y poco a poco se logró Lo primero para mí es mi familia Me he caído y me levanto y en el hilo me mantengo Y orgulloso de lo que tengo No es poco ni es mucho Pero sí vivo contento Mi nombre no se los digo Búsquelo en el corrido Hay gente mala que no te ayudan Te ven sin ver y muy a huevo te saludan Yo soy derecho, no me ando chueco Y a mis amigos todos conocen de esto Y orgulloso de lo que tengo No es poco ni es mucho, pero sí vivo contento Lo primero para mí es mi familia Me he caído y me levanto y en el hilo me detengo Mi nombre no se los digo Busquenlo en el corrido